Francia vuelve a limitar aforos y vuelve a instaurar el teletrabajo al menos tres días a la semana para frenar contagios. Así lo ha anunciado el primer ministro francés Jean Castex, que ha afirmado que las nuevas medidas para frenar la oleada de contagios de COVID en Francia suponen una lucha contra reloj. Para el gobierno francés el principal campo de batalla continúan siendo los antivacunas y es que en torno al 9% de la población adulta no ha recibido ninguna pauta de vacunación. Motivo por el cual a partir del 15 de enero para entrar en bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y otros lugares públicos será necesario demostrar que se ha recibido la pauta de vacunación completa con el añadido de que no será posible, como venía sucediendo desde agosto, presentar en su lugar un test negativo. La medida se incluye en el proyecto de ley que aprobó hoy el Consejo de Ministros reunido de urgencia para tratar el deterioro de la crisis sanitaria. Castex también dio pie a que las delegaciones de gobierno aprueben el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de algunas ciudades y advirtió que el tiempo de aislamiento de los contactos estrechos con positivos va a ser reajustado por las características del Omicron una medida que se anunciará a finales de esta semana.